Hola que tal como están todos ustedes mis amigos de youtube de latinoamérica y del mundo desde buenos aires argentina soy alex para estudio alex producciones en el vídeo de hoy les traigo las mejores escenas de riesgo y las mejores escenas de combate se trata de una serie que fue emitida a finales de la década del 90 quien no la ha visto a quien no le gustaría participar en algún momento de unas escenas formidables como ésta quien participa quien es la protagonista si ella una rubia que brilló por la década del 90 como acabo de decir sarah ni jay gellar personificando a buffy la casa vampiros si con la participación de matt dillon así que aquí les dejo las mejores escenas de combate de lucha de pelea de ella que lo disfruten nos vemos en unos minutitos hasta luego son de cobertura sonidos sonidos si no me haces ¿que no me haces? a no a a el a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No armas, no amigos, no esperanza ¡Vamos! 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 ¡Me! ¡Vamos! No, 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 no. Oh, Buffy. Buffy! What do you know? I think I got his attention. You're a fool. No weapon forged can stop me. That was then. This is now. What's that do? What's that do? Hi, honey. I'm home. Oh, look. You're like a bad guy. You have fruit punch mouth. What? Okay, vessel boy. You want blood? You're like a bad guy. 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 Argentina. Y recuerden, aquí en Estudio Alex Producciones habrá mucho más. Suscríbete, activa la campanita y déjame siempre un comentario, una sugerencia. Estaré atento, responderé a todos los mensajes y a todos los comentarios que me lleguen. Les mando un abrazo muy grande. Hasta la vista. Chau chau.